Y aquí en esquema de seguridad a candidatos, aquí lo pueden ver ustedes a la Presidencia de la República, tiene tres candidatos, están 24 elementos por candidato, igualmente a las gubernaturas de los estados, 10 elementos por cada candidato, a senadoras y diputados 185, 6 por cada candidato, diputados locales y presidentes municipales 354, también 6 por candidato, y funcionarios relacionados con el proceso electoral 7 también, en total 3.474 elementos desplegados.